2 EJERCICIOS DE AFIRMACIONES Una buena forma de cambiar emociones y sentimientos negativos es provocar las emociones y sentimientos positivos, empezando por la acción y obrando como si ya lo estuviéramos viviendo y sintiendo en realidad. Pero hay una segunda forma de cambiar un diálogo interno o autoconversación negativa, destructiva y paralizante, y es pasar directamente a repetirse de forma consciente y sincera afirmaciones positivas y energizantes sobre cualidades, valores y derechos que poseemos. Se trata de reemplazar, deshabituarnos de nuestra cotidiana forma de autoconversación insana, autoderrotista y atormentadora, por afirmaciones muy positivas que escribimos, releemos y repensamos con serenidad y plena convicción. Afirmaciones positivas como las que siguen, pensadas, sentidas y pronunciadas, con paz y firmeza, estando relajados y tranquilos, a solas y en silencio, nos ayudarán a reafirmarnos en actitudes positivas y suscitar pensamientos y sentimientos positivos y de esperanza, al tiempo que, poco a poco, van desapareciendo pensamientos, sentimientos y actitudes negativas. Comencemos con el primer ejercicio. Repite conmigo. Soy mi mejor amigo. Me acepto como soy. Soy amigo de muchas personas que me tienen en gran estima. Sé que soy valioso y útil a otros y a la sociedad en que vivo. El balance de mi vida es positivo aunque he cometido errores. Sé que si me lo propongo, logro cualquier cosa. Tengo la suerte de proporcionar felicidad a otros. Sé defender mis derechos, cuidarme y no permitir que me hagan daño. Sé que está en mis manos cambiar a mejor, en cualquier aspecto. Tengo el control de mi existencia. Estoy plenamente seguro de poder mejorar física, intelectual, afectiva, social y profesionalmente. Merezco el respeto de los demás, su consideración y su afecto. Y sé ganármelo. Disfruto del privilegio de contar con amigos completamente incondicionales. Visualizo, veo y disfruto las afirmaciones positivas que hago sobre mí mismo, convertidas en realidad. Además de practicar cada día con las afirmaciones positivas que te sugiero y las que tú puedes añadir, según tu caso personal, conviene que al menos una o dos veces por semana practiques también con afirmaciones positivas referidas a los derechos inalineables que tienes como persona y que probablemente ni los ejerces ni los exiges y practicas. Sigamos con el segundo ejercicio. Repite conmigo. Tengo derecho a ser yo mismo y tomar mis propias decisiones. Tengo derecho a sentirme valioso, especial, único e irrepetible. Tengo derecho a exigir respeto y consideración. Tengo derecho a expresar mis pensamientos, sentimientos y afectos. Tengo derecho a equivocarme, cometer errores y cambiar de opinión. Tengo derecho a decir no y pensar de forma diferente. Tengo derecho a no dar razones y explicaciones por todo. Tengo derecho a no responsabilizarme de los demás ni de sus asuntos. Tengo derecho a evolucionar y autorrealizarme como crea conveniente. Tengo derecho a cometer fallos, equivocarme y cometer errores. Tengo derecho a pasar olímpicamente de las opiniones que tengan los demás de mí o de mis actos. Tengo derecho a elegir mi forma de vida, hacer las cosas a mi ritmo y no al que me marquen los otros. Tengo derecho a valorarme, quererme, perdonarme y darme comprensión y afecto, sean cuales sean mis debilidades y miserias. Añade también tus derechos. Acabo de hacer afirmaciones positivas sobre tus derechos inalineables, te invito a que hagas otra lista sobre tus decisiones, incluyendo todo aquello que sea beneficioso para tu salud física, psíquica y afectiva. Habrá puntos concretos que no te gusten demasiado, pero que son necesarios y convenientes. Repite conmigo. Decido poner los medios necesarios para lograr el objetivo que me proponga. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Soy mi mejor amigo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito, los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito.